Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Amnesia de Dark Dester encarando Eso espero, la recta final del juego. Todo parece indicar que así es Y es que estamos delante, ahí lo vemos, que nos está hablando Delante de Agrippa que nos pide que le cortemos la cabeza Para así poder entrar en la sala donde se encuentra Alexander Camino duro, un camino de peligro Y es que cada vez la sombra nos pisa más los talones Tenemos reconstruido el orbe, pero hay un camino de electricidad que nos impide avanzar Así que tenemos, aquí lo vemos, sierra de cirujano Vamos a cortarle la cabeza Me aguanta, eh, gracias Buah, que asqueroso, tío. Gracias a la poción mágica que hicimos En el anterior vídeo, hemos recogido la cabeza de Agrippa Y ahora, eh, la pregunta del millón El orbe no elimina por sí mismo la barrera, se debe hacer algo con la maquinaria Una barrera mística bloquea un pasillo en el prebisterio Vale, la maquinaria que la encontramos, pero no sabemos, eh, qué se tiene que hacer Con ella, aquí ya no encontramos nada Bueno, aquí hay una puerta Que no se moverá No sé si con la cabeza No, no se puede utilizar de esta forma Vamos a la sala De maquinaria Vamos a ver si hace efecto la cabeza Agrippa Si ha sacrificado Madre mía ¿Quién se corta la cabeza por un bien? Agrippa Un par, claro que sí Vamos a ver, eh Porque el tema de la maquinaria La cabeza de Agrippa Y la electricidad Ahí está la clave Para Seguir adelante Para avanzar Para andarnos Con Alexander Veremos, eh Vale Y aparto de aquí Vamos bien Cuando se escuchan voces es que vamos bien Esto También da un yuyu importante ¡Hostia puta! Mira Lo que decía Ya mucho yuyu Ahora ya no da tanto ¡Me cago en la virgen! A ver, a ver, a ver, a ver Que esto es un Un seguro Ahí Antirrobo Una herida está sangrando bastante Me da igual Nosotros podemos con eso y más Vamos a Pasar rápido ¡Pecalo! Que faltaba Ahora sí que debemos estar chunguillos No Está sangrando bastante La sala de la maquinaria Que aquí creo que está El kit De la cuestión Yo me imagino Que tendremos que hacer algo La maquinaria Sigue 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 ¿Y si ponemos la cabeza? Ahí ¿O no? O va a ser que no La cabeza de la gripa Eh, ojo Ojo Aquí se ha iluminado un poco Ahí Y la palanca Es que también la palanca Aquí es la pregunta del millón Que aquí No sé qué pasa Aquí no sé Qué se tiene que hacer La cabeza No se impide Vamos a meter la cabeza Aquí en los engranajes No No sé Solo queda una opción Ir a la sala Donde está el orbe Vale Vale, vale, vale Mira, mira, mira Antes que nada Quiero intentar algo Quiero intentar Echarle esto A la maquinaria A ver si se bloquea Por si las moscas Lo tenemos que intentar Venga, vamos Aquí no pasa nada Vamos a echar esto También Como que regota ¿Sabes? Esto no se para No es bastante grande Para volcar Ruedas de tal Ah, amigo O sea, tiene que ser Algo más grande Pero hemos 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 visto Ya Que nos ha dado Un mensaje O va a ser que no Tendremos que poder Mover esto, tío No se puede Pero bueno Hemos visto Un mensaje Tenemos que bloquear Las ruedas Vamos bien Vamos bien Por el camino Estas piedras Estos boloncios Se pueden Sí, amigo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tengo, tío Lo tengo Vamos Vamos a quitar esto Aquí hay tuberías Aquí habrá Habrá bacalao Aquí habrá jaleo Aquí habrá Acción Vale, esta no se puede mover Esto tampoco Aquí Hay una Cañería Si me la dejan coger Que va a ser Que no Pero Esta sí Esta sí que se puede coger Tampoco Aquí hay una madera Madera Bien bonita Que no se puede coger Vale Pues vamos a meter Las piedras A coger esta Vamos a hacer Una montañita De piedras Como si fuera Un castillo Esto lo tendrá Que parar Sí o sí ¿Qué me estás contando, tío? ¡Hostia! ¡Ahora sí, tío! Madre mía Madre mía Vale La hemos liado Tenemos Tenemos un celado Vamos a Gastar uno, hombre No seamos tacaños Ya horas Hemos despertado ¡Uh! ¿Qué viene? ¡Curre, curre, curre! Que no se ha visto 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 No mires, no mires Escóndete más Bueno, para esconder Aquí no es que sea Es el sitio menos malo Por así decirlo Vamos a esperar Unos cuantos segundos A que pase A que huela A que no escuche nada Se vaya Paso casita Vamos a dejar pasar Cinco segundos más Por si las moscas Y salimos De nuestro escondite Vale Se ha ido La música de agobio Pero vamos con cuidado También, ¿eh? Que yo ya no me fío De nada Ni de nadie Y esto que late Por aquí encima Tampoco, ¿eh? ¿Hasta aquí o no? ¿Se ha ido? Se ha ido bien Claro, nosotros Dejando la puerta abierta Para que entre todo Todo el mundo aquí, ¿no? Un poco tontos De nuestra parte Y... Eh... Vale, cuidado Que aquí siempre Nos han dado un susto Otro susto Lo que faltaba Bueno Llevamos ya un poco Preparados Y ahora sí, ¿no? Vale Ha parado la electricidad Tío Ha parado la electricidad Vía libre Puerta Despejada Entramos Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Santuario interior Buah 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 Sabe Sabe que estamos cerca La sombra Vale, bien Nueva habitación La sombra viene Vale Vale, ¿qué pasa, tío? Una palanca Que no sé Para qué coño sirve Vale, abra esa Puerta Y aquí ¿Qué hay? Me estoy acojonando ¿Qué coño pasa, tío? Tantos temblores Vale, nota Madre mía A ver Diario de Daniel La venganza Vale, a ver Vamos a leerlo Detenidamente Tranquilamente Sin la voz de Daniel 19 de agosto de 1839 La venganza Diario de Daniel Una pala Primera parte Y única No es justo No tengo la culpa He sido manipulado Por ese demonio Jugó con mi sentimiento De culpa Y me embaucó Para que me enfrentara Solo con la sombra Ese hombre Vil y conspirador Espero que vaya Al encuentro de la muerte Mientras él roba Un poder que supera Lo imaginable Te mataré a Alexander Por lo que has hecho Ojalá la sombra Me hubiera acogido En Londres O en Argeria Así no tendría que sufrir Esta humillación Me has convertido En un asesino Un monstruo Yo ahora simplemente Mi muerte Soy demasiado débil Para seguir adelante Apenas puedo levantarme Fallan las piernas No veo por qué Tengo los ojos No veo por qué Tengo los ojos Llenos de lágrimas Estoy tan deshecho Como los hombres A los que has torturado Si tan solo Pudiera acabar Con mi miedo Como decimos Con ellos Vale Está deseando Eliminar a Alexander Eso es lo que Nos ha dicho Alexander ha utilizado A Daniel Como un cebo Para él Apoderarse Del poder De la sombra Alexander Eliminar Hay Alexander Daniel eliminando Inocentes Para así Poder aguantar Un poquito más La sombra Que no le acabara Con él Mientras Alexander Conseguía Dominar su poder Bien Cuando se dio cuenta A Daniel Que le estaba utilizando Pues no le sento Nada bien ¿Esto qué es? ¿Qué coño es? ¿Qué pasa? ¿Se ha pinchado? Vale Esto Es un ritual Nos ha dejado Chungos de cojones Ni nos podemos levantar Madre mía La que hemos liado A ver Chavalín A ver Vamos Por partes Como tenemos La salud Cortes y magulladuras Bueno Si nos ponemos encima Los símbolos Lo pasamos mal Ahí parece que no hay nada Me imagino que habrá otra puerta Ahí Vale Hay otra Vamos a primero entrar A ver si Encontramos algo Para hacer el ritual Bien Vale Me imagino que tendremos que hacer Sangre en los dos sitios ¿No? Bien Bien ¿Y ahora? Ojo Ojo Nos ponemos aquí Y se apagan las Se ha iluminado esto Me lo parece A ver A ver Porque ahora Tenemos la cabeza Madre mía Tío No se controla nada A ver si se ha abierto la puerta La puerta no se abrirá Vale A ver Recuerdos Notas Recuerdos La puerta La pesada puerta está sellada Busca como abrirla Con la cabeza de la gripa Vamos No me jodas Que sirva para algo No se puede utilizar Este artículo de esta forma ¿Y por qué no pinchamos? Ah vale Ya sé cómo Tío Madre mía A ver Aquí no se puede pinchar La cabeza ¿No? No A ser que no Pobrecillo Si dejamos La cabeza aquí Hostia Es que tío Este tío se ha bebió 80 botellas de vino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale 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 Vamos bien Porque mira Ya ha llegado la sombra Tenemos que tocar El símbolo Aquí no hay nada De La pared Me cago en la virgen Tío Me cago en la virgen Hombre Venga Qué asquerosidad Eh Se ha abierto la puerta Vale Estamos Estamos chunguillos Estamos chunguillos A la de una A la de dos Y a la de tres Saltamos Atención Vámonos Yo quiero utilizar La cabeza de aquí Para allá Si no ¿Para qué se la ha cortado? Hombre Cámara de amor Atención Estamos ya A tocar Aquí Aquí habrá vaca Atención Ojo Mira el urbe Está aquí ¿No? ¡Míralo! ¡Alexander! Este tío que nos intenta Poner la cabeza Ojo 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 ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver lo feo que es Porque no lo hemos visto hasta ahora Bueno Un poquillo feo y viejo Es Vale Lo sabía ¿Y esto qué? La roma es inestable Y está a punto de caerse Vale ¿Y si la empujamos? Bien Claro que vamos a hacer eso Claro que lo vamos a hacer Que te calles anda Vamos a mover esto Ahí está Ahí está Ahí está Ojo que 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 el cuerpo actuó muy lento Calla Calla Ojo Ha llevado la sombra Bueno 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 Hemos matado a Alexander Quitando la protección que tenía Era muy pesadito No se lo voy a engañar A ver dónde estoy ahora ¿Vale? 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 ¿Está escapando del castillo, Daniel? ¿Vale? 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 Por pesado, tío? Nos piramos del castillo Y nos piramos del castillo Bien hecho, Daniel Al fin Al fin Vale Y aquí termina el juego Buf Final Que te deja Como diciendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Es un Es un juego que tiene más partes Lo habéis dicho varios de vosotros Aquí en este final se nota Final Que creo Que hay varios finales alternativos No lo sé Ni cómo se consigue Ni cuáles son Pero es lo poco que sé Final que Bueno Al tío En bar La protección Que había conseguido Alexander Llega a la sombra Que estaba buscando Alexander Y Se lo lleva Lleva por delante Protección durante siglos Para conseguir el poder del orbe Pero No ha podido Lo ha consumido La avaricia Ha consumido Alexander La sombra Ha terminado Con Alexander Y nosotros Nos hemos podido salvar Pero Con el dilema Con Una cosa dentro De haber Hecho Cosas malas De haber sacrificado Inocentes Para salvarnos Nosotros Al menos Hemos Eliminado Alexander Que era El mal En persona Y así Hemos podido Remediar un poco Nuestros pecados Juego que me ha gustado Juego que me ha sorprendido Juego Que Es un juego diferente Un juego que hace años Que ya Ya salió Un juego que hemos jugado Ahora mismo Muchos años después Pero que Tiene una mecánica diferente Lo habéis visto A lo largo de los vídeos No hay ningún tipo De arma En este juego De terror Y eso es Muy de agradecer Todos los juegos de terror Hay pistolas Hay cuchillos Hay herramientas Para eliminar Los monstruos Aquí Lo importante Lo primordial Es hacer los rompecabezas Jugar Con la oscuridad Esconderte De los peligros En medio De la oscuridad Y en la oscuridad Te puedes esconder De los peligros Pero cuanto más Oscuro estás Cuanto más estás En la oscuridad Más se pierde la cabeza Más se pierde la cordura Y ese juego Y esa mecánica Para mí Al menos a mí Me ha gustado mucho Y me ha sorprendido Para bien Fin Del juego Yo me lo he pasado Muy muy bien Pero vosotros Al otro lado De la pantalla También Juego diferente Juego distinto Juego Como digo Que no Hay joyas Hay juegos Que aunque tengan Varios años Varios años Merece la pena Jugarlos Merece la pena Jugarlos Porque son Historia De los videojuegos Mecánicas Que hace un tiempo No existían Y al salir Estos juegos Se han ido Adaptando A los juegos Más nuevos Y han creado Una Tónica A seguir Una pauta A seguir A muchos juegos De hoy en día Juego Como digo Diferente A los demás No le va a gustar Pero quien busque Cosas distintas Quien busque terror Quien busque asustarte Y algún Que otro susto Ese es Su juego Se termina Amnesia De Dark Descent Pero empezará Nuevas Bueno Una nueva serie En el canal No desvelaré aún Cuál será Pero pronto Sabéis Cuál es Vamos a seguir Con las demás series Con Plans vs Zombies 2 Con Clash Royale Con God of War Con Homescapes También Y con Otra Nueva serie Como digo Ha sido un auténtico placer Compartir con todos vosotros Este juego De terror Gracias por estar Al otro lado De la pantalla Que hayáis visto Un video Que hayáis visto Un minuto Si habéis visto Toda la serie Eternamente agradecido Espero que apoyes Este final Con un fuerte like Gracias por estar Al otro lado De la pantalla Y que tengáis Un muy buen día Cuidaros Adiós